Che, Babi, hoy te invito a almorzar a Rodicio, las mejores carnes y una carta increíble. Es un día hermoso para disfrutar al aire libre y bien cuidados con todos los protocolos. Rodicio, Puerto Madero, Avenida Alicia Moro de Justo, 838. Era hora que me invites a comer a Puerto Madero, hasta ahora venimos revoleando el fondo de la lata. Se come muy bien en Rodicio, Puerto Madero. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, escuchá una cosa, ¿qué novedades tenés? ¿Sale la ley o no sale? Yo creo que a mí me da la sensación que se desinfló el globo del gobierno, me parece, me parece. Por ahí es una expresión de deseo, porque si no sería un avance brutal. Los inmorales se sienten perseguidos, que iban a votar por atrás. No digo que sea él, pero esto me da mucha gracia a los Ramones, que aparece ese señor que parece el Rey León, con el pelo, y digo, tenemos mucho lo de la Ramona dentro del Congreso. A Arditor no le dieron un premio. El mejor parlamentario. Claro, porque hay un premio que se llama El Parlamentario, que es una revista, ¿no? Sí. Y le entrega, todos los años esa revista creo que le entrega un premio al que tiene una actuación más destacada, qué sé yo. Bueno, ojalá que no salga esa ley. Hoy me preocupé por explicarle a todo el mundo que esa ley es un punto de inflexión entre la libertad o la opresión. Totalmente. La verdadera elección es esa. Así arrancó Chávez. Exactamente. Y así arrancó el chavismo. Ahora, y si no le sale, tienen que pensar qué van a hacer. Bueno, lo que pasa es que Cristina está desesperada porque salga ahora, sí o sí, porque si no después, en dos meses, dos meses y medio, empieza el proceso electoral. Y los diputados y senadores están en otra, están en la campaña electoral y qué sé yo, y ya no se tratan prácticamente leyes. Y si no sale ahora, el oficialismo no va a tener las mayorías que necesita para esta y otras leyes después de la elección de noviembre. Entonces, Cristina está desesperada. Desesperada. Ojalá que sufra mucho con esto, como nos hizo sufrir a nosotros 20 años. Yo, honestamente, a esta altura, viendo cómo destruyó la Argentina, viendo cómo dejaron el país, viendo cómo sufre la gente. Es tremendo. Ojalá que ella sufra un poco de lo que la gente sufre, porque realmente lo que nos ha dicho esta mujer en 20 años... Pero además te das cuenta de una cosa, ¿no? Que la gente hoy por hoy está sufriendo por otra cosa, está sufriendo por la inflación, por el COVID, por la vacuna. Y ella piensa en ella, le importa el procurador, pero déjate de joder. No le importa nada, ella lo único que quiere es zafar. Todo lo demás de la Argentina, el país, no le importa nada. No le importa nada, no le importa nada a la gente, no le importa nada. Ahora, yo pienso una cosa, ¿no? Porque hay que pensar que son buenas personas y no pensar que son malas personas con poder. Porque todo el mundo dice, bueno, se equivocan, pero yo creo... No, son mala gente que llegó al poder, porque tan malo no se puede ser. O son muy estúpidos, como Zanini el otro día cuando dijo que se merecía la vacuna, que no lo puede decir ni alguien que se lo merezca. O son muy turros, que lo diga para que vos sufras, porque no... Es que te lo enrostran en la cara. En una soberbia bien de grasa. Son inmorales, inmorales. Lo de Zanini, Zanini es un inmoral. Che, ¿quiénes eran los que probablemente iban a votar? Camaño, los Ramones... No, no, no. Nombrámelos. A ver, Lavaña dijo que no. Los que están con Lavaña dijeron que no. Camaño dijo que no. Los que están con Camaño dijeron que no. Acordemos, no. Por eso, por eso. Schiaretti dijo no y los que están con Schiaretti dijeron que no. Hay algunos que están indecisos. Si querés te digo quiénes son. Sí, me encantaría. Espera un poquito. Ahora, yo le preguntaría a los indecisos, traería acá, los cito acá. Te doy el nombre y apellido de cada uno de ellos, esperá. Sí, que vengan y me pregunten qué es lo que los hace estar indecisos. Porque su voto vale. Claro, bueno, la plata. No, no, vos no lo decís, lo digo yo. El sobre que le pagan para que vote a favor. Están indefinidos. Ricardo Huelbach, del Frente de la Concordia. Mirá. Flavia Morales, del Frente de la Concordia. Diego Sartori, del Frente de la Concordia. Que estos sepan que vuelven a su casa, ¿no? Y tienen vecinos, padres de amigos del colegio. Luis Di Giacomo, de Juntos Somos Río Negro. Mirá. Felipe Álvarez, del Bloque Acción Federal. Antonio Carambia, del Bloque Acción Federal. Nicolás de La Manguera. Perdón, del Caño. Es lo mismo. Ah, bueno. Ay, me asusté. El Caño, La Manguera, exactamente. No, bueno, no es lo mismo. Con La Manguera ha podido hacer una carrera más importante. Pero es lo mismo. Bueno, del Caño. Nicolás del Caño, del PTS Frente de Izquierda. Qué vivo ese pibe, eh. Luis Contigiani, del Socialismo de Santa Fe. Esos son los indecisos. Yo le digo una cosa, y no es extorsión ni amenaza, es periodismo puro. Bueno, si ustedes votan a favor de que nos quiten las leyes y nos dejen como parias, nos vamos a acordar toda la vida de ustedes. Nadie se va a olvidar de sus nombres, eh. Le juro por Dios que nadie... Ya pedí en la tele que las fotos de los que nos traicionen van a ir al fondo, porque acá no estamos hablando de Macri, Gato, ni de Cristina. Estamos hablando de la libertad, la república, el periodismo. Porque, ojo, Eduardo, que también van por nosotros con esta ley. Entonces tenemos que defendernos cuerpo a cuerpo, eh. Entonces esta gente, si daña y hace daño, no va a quedar impune. Van a ser famosos en toda la Argentina. Hagan ser responsables de su voto. Sí, tal cual. Nunca desde el anonimato. Tal cual. Hay otros tres diputados también. Uno se llama Pablo Anzaloni. Y hay un santacruceño que se llama Antonio Carambia, ya te lo mencioné, ¿no? Y Beatriz Ávila. Así que, bueno, esos son los que ahora están indefinidos. Yo imagino que se van a definir por la república y no por la impunidad. Acá está en juego la impunidad o la república. Bueno, si van por la impunidad, nosotros nos vamos a ocupar, y estoy seguro que Eduardo y Leuco y Johnny y todo, de que ustedes no queden impunes. Porque es muy fácil hacer un negociado con un voto, a lo mejor, y después decir, no, los van a conocer en el barrio, en el country. Se van a hacer políticos famosos, porque al que le guste la impunidad lo va a votar siempre. Así que no crean que les va a costar gratis.